Hola amigas del país, se habla de la nava de la bachana, aquí desde el TACO 1000 Estamos encendidos, ¿y cuál está? Pues bueno, yo soy con mis colitas, mis manos derechas Tenemos a Angie, a Angie, dice hi, y llego al Gini, estamos super contentos de esta terminación que nos hizo ya así, estamos super emocionados, vamos a tener un evento que es grande, y a todos nuestros fans, gracias por los pollos, y manténganse en su día para que nada, unes y todos, los petos, los quiero